Y recomiendo algo que para mí es epifánico, lean esta nota, vayan a la revista Crisis, la nota fue publicada en noviembre del año 2016, noviembre del año 2016, en la revista Crisis, una muy buena nota que hicieron los periodistas Paula Abalmedina y Mario Santullo. La revista Crisis es una revista muy interesante, yo como lector de la revista Crisis, de las pocas cosas que leo seguro todos los meses en la revista Crisis, yo recomiendo que la lean, es muy buena, tiene su versión digital, te podés asociar y te llega también a la revista, te podés asociar, háganlo, suscríbanse, porque además es un proyecto independiente, autogestivo, independiente, y yo discuto mucho con la revista Crisis, como lector, claramente, y además tiene información propia, tiene buenos análisis, tiene buenos periodistas, tiene análisis con los cuales yo no coincido, tiene análisis con los cuales me complementa. En el último número, por ejemplo, hicieron un análisis sobre todo el complejo agroexportador, que es de lo mejor que he leído en los últimos tiempos sobre el tema, por ejemplo, es muy bueno. Esta es una nota del año 2016, gobernaba en la Argentina el ingeniero Mauricio Macri. La nota se llama Puchero a la Evita, es el caracú de la gobernabilidad. Le pone como volanta, volanta es lo que está arriba del título. No lo puse yo, el título. La nota se llama Puchero a la Evita porque la nota versa sobre una cena de cuatro horas, según describen ahí, está muy bien escrita además, es un diálogo entre los autores, Paula Valmedina y Mario Santucho, con los dos referentes de Evita, con Emilio Pérsico y con Fernando el Chino Navarro. El caracú de la gobernabilidad, relacionan a Evita con la gobernabilidad. Ahora, insisto por el detalle, gobernaba Mauricio Macri en el año 16. Que no se pudra, que se transforme, ¿no? Que no se pudra, o sea, de hecho, la nota va en ese sentido, Chino más Emilio. Y tiene fragmentos bastante interesantes. Quizás en el día de hoy, no sé si vamos a poder leerlos algunos, quizás lo vamos a leer en el conversatorio. Yo quería destacar algunas cuestiones, en particular algo que dice que en aquel momento me llamó la atención cuando leí la nota y ahora me llama la atención. Despliegan de alguna manera algunas diferencias con Cristina en aquel momento. Cristina en aquel momento no era vicepresidenta, sino que estaba siendo objeto de una persecución judicial por parte del macrismo, ¿no? En aquel momento. Y bueno, hay algunos sectores que es... Hay algunos fragmentos que es importante destacar. Por ejemplo, voy a leer un... Voy a leer un párrafo nada más. Y después podemos profundizar otro día. Y yo recomiendo que la lean, ¿eh? La nota, ¿eh? Muy buena. Y adquiere además mucha relevancia para analizar cuál era el posicionamiento del movimiento Evita cuando gobernaba Macri. Estamos hablando 2016. Antes de que el movimiento Evita decida apoyar a Randazzo. Hoy tiene posiciones claramente de derecha, ¿no? Randazzo públicamente, ¿no? Ahora no hay duda, ¿no? Antes se podía enmascarar y demás, ¿no? Pero ahora claramente, ¿no? Termina con Graciela Camaño. Termina con posiciones más ortodoxas. Antes de que tome la decisión de acompañar electoralmente a... Con Zabaleta, con Cató Podis, a Randazzo en el año 17. Dándole el aval que necesitaba Macri para seguir su proceso de endeudamiento. Porque si no se producía el triunfo de Macri en el 17, probablemente hoy no teníamos acuerdo con el fondo. Es contrafáctico. Lo cierto es que el triunfo electoral del 17 al macrismo le permitió profundizar su modelo o su proyecto que se terminó verificando cómo era. Bueno. Los días siguientes a la derrota electoral, le preguntan los periodistas Zabal Medina y Santucho del quinerismo, lo vimos al chino en la TV diciendo, yo quiero que al nuevo gobierno le vaya bien. Después te arrepentiste de esa expresión, le preguntan. Y el chino contesta. Año 16. Es una expresión equivocada. Porque si al gobierno le va bien en función de sus ideas, a los argentinos le va a ir mal. Bueno. Concretamente, en realidad le fue mal al gobierno y le fue mal a los argentinos. En este caso, esto ya es una opinión. Lo que yo quise decir, lo expresé mal, dice el chino, es que nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien. Lo cual implica que al gobierno le vaya mal. Entonces, ¿cuál sería el valor de ofrecerle gobernabilidad a un gobierno de derecha? Dan por sentado los periodistas, Zabal Medina y Santucho. Año 16, una nota elogiosa además, elogiosa. La nota, hay muchos elogios, lo describen como dos grandes dirigentes y demás. De hecho, hay afinidad entre la posición que tiene la revista Crisis en términos editoriales con lo que hace el Evita o con lo que hace algunos funcionarios de Rodríguez Larreta. O sea, tiene una mirada un poco heterodoxa en ese sentido, en línea editorial, la revista Crisis. Bien, el chino contesta. Datos concretos. Primero, no estamos en dictadura. No, bien. No nos han puteado mucho, pero es palpable. No estaríamos acá comiendo, sacando fotos. Segundo, el término resistencia, escuchen el detalle. 2016, la velocidad crucero de persecución de los que eran compañeros de él hasta hace muy poco, el chino Navarro. De hecho, es una de las razones por las cuales lo queremos invitar y poder hablar de esto. El término resistencia generalmente se utiliza si te pones más fino en el análisis frente a un gobierno que rompió la legalidad. Bueno, ya, le daba, para decir una manera, la legalidad, nosotros decíamos en ese momento, estábamos en Radio del Plata, que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno legal y constitucional, no legítimo y no democrático. O sea, tenía dos atributos. ¿Era legal? Sí. ¿El proceso por el cual fue electo fue legal? Sí. ¿Era constitucional? ¿En el sentido de que fue elegido bajo las normas que dicta la Constitución? Sí. ¿Tenía legitimidad para llevar adelante su proyecto? No. ¿Era democrático? No, porque las prácticas no son democráticas. Las prácticas de perseguir a las personas que no piensan como vos, no es una práctica de un gobierno democrático. Las prácticas de encarcelar a los dueños de los medios que no piensan como vos, no es una práctica democrática. ¿Puede ser legal? Sí. Hubo jueces que dijeron que eso era legal y lo mandaron a Canadá. ¿Es legítimo? Sí. Es cuestión bastante cuestionable. Bien. Frente a un gobierno que rompió la legalidad, lo que nosotros evaluamos, escuchen bien esto, es que si Macri se cae, Macri se cae, dice el chino Navarro, lo que nosotros evaluamos, año 2016, es que si Macri sí cae, o sea, Macri no se tiene que caer, que es el antónimo, no sé si es la palabra adecuada, de se cae, hay que sostenerlo. Para que algo no se cae hay que hacer. Hay que hacer. Hay que sostenerlo. Apoyarlo. Apoyarlo, sostenerlo, dice el chino Navarro, lo que nosotros evaluamos, noviembre de 2016, revista Crisis. Ya había pasado casi un año. Sí, y Macri era Macri, no, no empecemos ahora con que, no, porque Macri, no, Macri era Macri, Macri fue Macri desde el día que nació, ¿no? Claramente, ¿no? Porque nadie se puede sorprender, ¿no? Lo mismo que me pasa a mí cuando lo escucho a Ciro Gómez, ¿entendés? Viste, sorprendido soy con Bolsonaro. Claro. Ciro Gómez, te fuiste a París en el balotaje, entre Haddad y Bolsonaro. O sea, ahora, los dirigentes tienen responsabilidad histórica, ¿no? Por eso son dirigentes, porque si no serían ciudadanos de a pie, que... Anónimos. Anónimos, y no asumirían la representación de los demás, ¿no? Bien. A mí me parece interesante esto. Lo que nosotros evaluamos es que si Macri se cae, esto gira más a la derecha aún. O sea, hay dos cuestiones. Primero, hay que sostener a Macri, o hay que apoyarlo, para mí sostenerlo. Es una lectura táctica. Sí, 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 sí. Es muy buena la nota, ¿eh? Para mí adquiere mucha relevancia. Para mí es muy buena la nota. Dice, esto gira más a la derecha aún. Dos cosas. Hay algo a la derecha de Macri. Hay algo a la derecha de Macri. O había algo a la derecha de Macri en aquel momento. Yo no sabía que había algo a la derecha de Macri, pero evidentemente había algo. Y acá dice algo, fíjate. Porque esto no es el ajuste de Sperd ni de Sturzenegger. Sturzenegger era presidente del Banco Central en ese momento. No hay 100.000 estatales en la calle. Ni hay un dólar a 20 pesos, como aspiran algunos sectores. No sé a cuánto estaba el dólar en noviembre del 2016. No sé a cuánto estaba el dólar en noviembre del 2016. No sé si alguno lo puede buscar y demás. Creo que el dólar estaba... O sea, el chino navarro dice, no va a haber un dólar a 20 pesos como si fuera... Esto se fue a la concha, ¿no? Se fue de madre, digamos. Discúlpeme por la expresión vulgar. Bien. Fíjate lo que terminó. 15 con 70. 15 con 70. Bueno. Estaba el dólar en noviembre del 2016. Bueno, entonces... Para el chino navarro, que el dólar, cuando estaba 15 con 70, se vaya a 20 pesos, será como... Esto... Se fue de madre. El ajuste ha sido limitado porque hay un colchón social que no pueden ignorar y una actitud del pueblo argentino que no los deja avanzar tan rápido. En ese punto, yo coincido con lo que dice aquí el chino. Y también hay bloques... Hay también intereses contrapuestos. No son un bloque homogéneo de ellos y demás. Bueno. En ese punto. Si gira a la derecha como consecuencia de una crisis, donde obviamente los medios hegemonicos van a decir que es culpa del Parlamento, no sé qué, no sé cuánto. O sea... A ver, ¿qué es? Hay que apoyar a Macri porque lo que viene es peor. Porque hay algo a la derecha de Macri. Cosa que a mí me sorprende. Porque la verdad que a la derecha de Macri no veía nada en aquel momento. Y esta postura me parece muy parecida, voy a hacer un paralelo histórico, a la postura, salvando las distancias, ¿no? Claramente. Y los actores... A la postura que tenía el Partido Comunista Argentino con Videla. Que decía, hay que apoyar a Videla porque si no viene Pinochet. Y lo definió a Videla en un momento como un general democrático. Intermedio. Democrático, de hecho. Y después el PC tuvo 106 desaparecidos, y demás, o sea, dirigentes y militantes comunistas fueron perseguidos por la dictadura. Además, no estoy diciendo que fueron colaboracionistas. Pero esta idea de apoyemos esto porque lo que viene es peor. Recomiendo mucho esa nota. Puchero a la Evita. Es una muy buena nota de Paula Valmedina y Mario Santucho. Dos personas inocultablemente no kirneristas. Veamos. Dos personas muy lucidas a la hora del análisis. Quiero decir, la nota está muy bien escrita, está muy bien expresado el pensamiento de dos dirigentes, que son dos dirigentes importantes en la Argentina. De una organización que es muy importante en la Argentina, como es el Movimiento Videla. Yo recomiendo que lean esta nota. Yo quise destacar ese párrafo en particular. Sería interesante que la puedan leer. Yo la voy a compartir en las redes sociales para que la puedan encontrar más fácilmente. Si no, ponen Revista Crisis, Pérsico Navarro, y les va a salir inmediatamente. O ponen Puchero a la Evita. Me llamó la atención, entre otras cosas, la volanta, lo que está encima del título, que es el caracú de la gobernabilidad. Caracú es lo que está dentro del hueso, el corazón del hueso. Hoy forman parte del establishment político, ¿no? Y bueno, claramente. No son un grito de dos márgenes. Hoy están en los estudios de televisión, manejando recursos importantes, van a los foros de los empresarios, y son invitados y dan a conocer su opinión. Hay confluencias que van en ese sentido. Ya tenemos la experiencia histórica de que al macrismo, a la derecha, a poner el nombre que vos quieras, no les disgusta a este modelo. No, no, si lo potenció. Por eso. O sea, y a saber por los vínculos que existen entre muchos movimientos sociales. Bueno, Grabois llegó a decir públicamente, lo dijo públicamente él, ¿eh? No, es que más allá de su foto con Rodríguez Simón, y bueno, su vínculo con Grobo Copatel, ¿no? Estoy diciendo todas cosas públicas, ¿eh? Llegó a decir que le gustaría que Cristina sea presidenta y que el jefe de gabinete sea Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, con quien se trabajó un proyecto, una ley de economía popular que rige en Buenos Aires y están conformes las organizaciones con esa ley. No, y gran parte... Califica con la ley modelo. Y mucho de las urbanizaciones de los barrios populares llevadas adelante por la RETA, que para mí es, voy a decir algo, atención, 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 para mí es una buena gestión de la RETA en los barrios populares, más allá de los matices que se puedan hacer, el plan de urbanización de barrios populares que llevó adelante la RETA en su primer mandato, ahora está un poco más aletargado, para mí es una gestión muy valiosa para la ciudad. Ese trabajo que lo hizo Juan Maquiera, entre otros, cuando estaba en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en el IBC, Juan Maquiera es el compañero de María Migliore, que es la actual ministra de Desarrollo Social, se hizo, llamémoslo, en confluencia con los movimientos sociales, donde no es ajeno ni Grabois, ni el movimiento VITA. Digo, esos vasos comunicantes existen. En el hipotético gobierno de Rodríguez la RETA, uno podría imaginar que ese vínculo, este, de alguna manera se va a continuar o eventualmente mejorar, ¿no? Uno tiene la sensación, a ver, pareciera ser que ciertos movimientos sociales son, se han uberizado, ¿sí? Se han uberizado, ¿no? Dani. Pueden estar, pueden estar, decime Nico. No, no, digo que guarda ahí también con el costo de la organización de la RETA, yo ese tema lo seguí bastante, sobre todo en el primer mandato de Horacio Rodríguez la RETA, y el costo también, en algunos momentos, como es el caso... Bueno, ahora lo desarrollamos, Nico. Desarrollamos la información que tenés sobre el costo y demás. Quería terminar un poco la cuestión, recuerdo, por ejemplo, Barrios de Pie, ¿no? Humberto Tumini, ¿no? O nombre que viene del PRT, ¿no? El PRT era el brazo político del ERP, que era la guerrilla de izquierda, marxista clásica, a fines de los 60, a principios de los 70. Y terminó haciendo campaña en Bermudas, en Mar del Plata, con Alfonso Prat-Gay, que es un representante claro del neoliberalismo económico y político. Y hasta hace poco, le perdí el rastro, perdón, perdón, hasta hace poco también se presentaba en alianza con Juan Manuel Urtubey, que no pareciera ser la persona indicada como para producir algún tipo de reforma profunda en la sociedad que acorte los márgenes de desigualdad que hay en la distribución del ingreso. No pareciera ser Urtubey el vehículo político adecuado para... Bueno, a veces, y en los vínculos de Macri con los movimientos sociales, pareciera ser que a veces son movimientos sociales que están uberizados, que tienen un componente, como dicen en la política brasilera, acá no se ve tanto, un componente cuántico. Hay partidos políticos que los analistas brasileños lo definen como partidos cuánticos. Tienen un pedazo, digamos, entran al casino de los partidos políticos y los movimientos sociales ponen fichas en todos los casilleros. no la misma cantidad de fichas, pero como que tienen la posibilidad de participar como accionistas en varios proyectos. Pueden estar con Alberto, pueden estar con Cristina, pueden estar con Rodríguez Larreta, pueden estar con Urtubey, pueden estar con Prat-Gay, digamos, cuando se sabe que a priori el matiz es muy grande, ¿no? De diferencia entre todos esos proyectos. Insisto sobre la muy buena nota que le hizo Mario Santucho y Paula a Valmedina en el año noviembre del año 16 en la revista Crisis, ¿no? Una revista además que, dicho sea paso, tiene una mirada elogiosa, digamos, sobre el proceso de los movimientos sociales. La nota se llama Puchero a Levita, es una nota muy coloquial, muy elogiosa. Me llama la atención, además, la volanta que ponen, el título es Puchero a Levita, pero la volanta es el caracú de la gobernabilidad, el caracú es el corazón del hueso, ¿no? Y gobernabilidad, ¿no? Como, y la nota versaba cerca, estamos hablando de 2016, ¿no? En el año en el que momento en que muchos, yo creo que muchos dirigentes pensaban que el macrismo se quedaba 20 años, que Macri iba a ser el roca del siglo XXI. Bueno, hubo muchas teorías en esa dirección. Inclusive en parte de nuestro espacio. Particularmente en parte de nuestro espacio. No nosotros. La progresía se deslumbró. Bien, muchos, muchos, muchos periodistas que estaban escribiendo libros que finalmente no dieron a la luz porque después la realidad se impuso. Pero quiero volver a leer ese fragmento donde le preguntan, insisto, Santucho y Abel Medina, ¿no? Muy buenos periodistas los dos y muy buena nota. Entonces, ¿no? Dando por sentado. ¿Cuál sería el valor de ofrecerle gobernabilidad a un gobierno de derecha? Le preguntan. Contesta el chino Navarro. Dice, primero, este es un gobierno, no es una dictadura. Segundo, el término resistencia generalmente se utiliza si te pones más fino en el análisis frente a un gobierno que rompió la legalidad. No había que resistir a Macri, o sea, hay que resistir no por las políticas que se apliquen, sino por la legalidad o no. Yo creo que fue un gobierno legal, no fue legítimo, fue un gobierno constitucional, no democrático, el gobierno de Macri y ya en el 2016 se sabía, lo dijimos en el 2016 y nosotros lo repetimos ahora, no es que lo estamos diciendo ahora. Lo que nosotros evaluamos es que si Macri se cae, acá hay una lectura, ¿no? Si Macri se cae, evalúa el chino Navarro en noviembre del 2016, o sea, algo malo que Macri se caiga, digamos, primero, y además evaluamos, si se cae, esto gira más a la derecha aún. Detalle, había algo a la derecha de Macri, porque esto no es un ajuste de Spern y de Sturzenegger, Sturzenegger era funcionario de Macri. Era el presidente del Banco Central. Claro, es raro eso. Y además de un dato, ni hay un dólar a 20 pesos. Bueno. Esto es noviembre del 2016, cuando el dólar estaba creo que 15 pesos, 16 pesos. O sea, no hay un dólar, o sea, no se fue toda la mierda, no hay un dólar a 20 pesos, lo que uno puede interpretar. Como aspiran a unos sectores. El ajuste ha sido limitado, porque hay un colchón social que no pueden ignorar. Esto dijo en el año, en noviembre del 2016, el chino Navarro. De alguna manera surge acá que fueron bastante funcionales, de alguna manera, políticamente, y en el control de la calle, a la aplicación del programa del macrismo. Absolutamente. Y me parece que fueron clave en esta función que tiene la política social de darle legitimidad a la reproducción del orden social vigente. Digamos, en ese rol de contención, pero estaba planteado así. O sea, el salario social complementario, 30 mil millones de pesos sancionado por unanimidad, lógicamente, por todos los bloques en el Congreso, que creó el salario social complementario, fue como la prenda de negociación de la paz social. Con el macrismo. Con el macrismo. Digo, hacia adelante, la iniciativa del Ministerio de la Economía Popular, como es la gran agenda de los movimientos sociales, institucionalizar este sector. ¿Tenés alguna duda que se la puede dar o no, Alberto, o se la puede dar el que venga más a la derecha que Alberto? Al revés. No hay duda. Ya el Ministerio de los Planes, para decirlo, o la Agencia de los Planes, que sería la autonomización ya de los planes del gobierno, vos pensás que es más probable que se lo dé a Alberto o hasta a Rodríguez Larreta. Correcto. Yo creo eso. Bien, en el terreno de la especulación, ¿no? Porque no tenemos la bola de creación. Ya se venía planteando en la campaña de Scioli este tema formaba parte de la agenda de la campaña de Scioli. La aparición del Ministerio Impulsada por estos sectores que además me parece que hay una idea que vale la pena discutir que es la que decía recién digo, los mecanismos de reproducción que esto entraña en el funcionamiento del sistema de alta desigualdad del ingreso.